Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo cortarse el pelo Necesitamos dos manos Necesitamos una maquinita corta pelo que chille Lo conectamos Necesitamos una silla gamer La cabeza con pelo Lo sentamos en el asiento Primimos su ropa para que no le caiga pelo Le pasamos un espejo para que vaya viendo su corte Le preguntamos al cliente cómo va a querer su corte Con la número 50 y con la número 51 De preferencia corte Goku Entonces aquí es 51 y aquí es 52 Desinfectamos la cabeza Le ponemos el peine número 50 Con la mano derecha agarramos la cabeza con pelo Y con la mano izquierda prendemos la maquinita ¡Qué chille! Lo peinamos con el peine Le ponemos un poquito de gel Peinamos corte Goku Le quitamos el espejo Gancho, pelo Y así quedó ¡Gancho!